¡No! ¡Qué pesado es mi marido! ¡Para salir! ¡Buenos días minuteros! ¿Cómo estáis? ¡No hay luz! Jodido y agradecido. ¿Qué dice mi papá? ¿Qué ha dicho? Jodido y agradecido. Ah sí, jodido y agradecido estamos todos. Esto, nos vamos al hospital, tengo visita con la enfermera de diabetes, voy sin emoción ninguna, que la muchacha es muy agradable y agradable y tal, pero pues son de manual, entonces siguen un manual. No hay caso, es que esto de levantarse, pincharse para comerte una chispa de pan, de verdad, es muy deprimente. Tengo mal día. Mi marido va a tomar café, porque tiene que tomar café antes de conducir. Y después nos vamos. ¡No, no, nos vamos! ¡Esperamos en el coche! Nos vamos, a ver qué tiempo hace, frío. Es que encima eso, encima hace frío. ¡Qué día tengo! Hombre, que está el hospital suave hoy, gente. Por lo menos abajo. Ah, mira, aquí no hay nadie. La planta de abajo está súper llena. Aquí está vacía. ¡Qué bien! Llego con media hora de antelación, a ver si... Me coge antes, oye, quién sabe, ¿verdad? Que no me voy a liar por ahí a dar vueltas, hoy no me apetece. Y ya estoy aquí. Es que aquí vengo cabreada como una mona. No, es verdad. La visita a la endocrina, bueno, a la endocrina, no, a la enfermera de diabetes. Y la culpa la tenéis vosotros. Pero la visita a la enfermedad de diabetes ha sido lo más infructuoso del mundo, de verdad. Aunque no hubiera ido, hubiera sido lo mismo. Yo lo que me cabría más de los médicos ahora es que antiguamente tú ibas y hablabas con el médico. Ahora se pasa toda la visita escribiendo en el ordenador. Pues eso, que la culpa la tenéis vosotros porque me habéis metido en la cabeza lo de la educadora de diabetes. Que aquí no existe. Os lo digo, me decíais, sí, ahí también. Aquí no existe. Por lo menos en mi pueblo no existe la educadora de diabetes. Es una enfermera normal y corriente que sabe incluso menos que la pobre muchacha que tengo yo aquí en el ambulatorio. Esta sabe aún menos. Los médicos no me han enseñado nada. Simplemente te han cogido, te han dado una receta de insulina, te han dicho, póntela. Búscate la vida. Ese ha sido el aporte de los médicos. Bueno, espera que te os lo enseño lo que he comprado y así lo guardo. He comprado esto al niño para la cena, que le encantan los fideitos estos. A veces se lo compro así, a veces se lo compro en el vasito, depende. Y este, lo que pasa es que luego he visto que tenía en este otro. O sea, primero le he comprado esto, pero luego he visto que lo tenía en este otro, que ponía más cantidad de comprarlo. Esto no es buena área porque cuando voy al pueblo, al hospital, entonces me acerco a San Pera de Arribas, que es un pueblo que hay al lado, y entonces allí el bonaria es mucho más grande, tiene más cosas que en el mío. Los flares, que valen un euro, eso no sé lo que vale. Creo que vale como 70 céntimos. La ambrosía, que esto también lo tienen ahí. Esto normalmente yo solo se lo puedo comprar cuando lo pido en el bonario online, entonces sí. Pero en mi bonaria no hay en este. Sí, vale 60 céntimos, esto le encanta a mi niño. He traído, obviamente, un poquito de queso de papaya, que está muy rico. Y unos yogur de melocotón, que le gusta a mi niño, que vale 50 céntimos. Me tiene una jartada de yogur. Esto los voy a probar todos. Voy a probar el de bífidos. Ahí se puede probar, valen 50 céntimos los cuatro. O sea que voy a probar los bífidos. 0% materia grasa y 0% azúcar, creo que es ese. Este es yogur natural, natural, sin azúcar. Y este es yogur natural desnatado. Voy a probar cuál me sube menos y cuál me hace menos daño. Porque claro, estos no son de soja, son de leche de vaca. Hoy no había pan, he traído bollitos de estos, que son bollitos pero de pan. Está muy blandito. Y la lejía con detergente. Los huevos, porque ayer solo compré uno. Me compré la leche ahí de soja, soja con cacao, que yo compro normalmente, la vives hoy, pero vale casi un 80. Esto vale, parece que son 70 céntimos. Hemos entrado a otro chino y he encontrado cordones de los del niño, los que necesitaba trabajar más gordos. Y me digo, mira, me llevo dos. Es y ya lo tengo. Y para comer, pues he traído al niño los espaguetotes. Y obviamente estoy demasiado cabreada para cocinar. Yo siempre tengo una excusa, ¿verdad? Luego van por ahí diciéndome, como me dijo el otro día la muchacha. Y no podéis hacer la comida a ese pobre hombre, a mi padre. A mi padre le encanta esto, ¿qué quieres que te diga? Papá dice que para cuatro días se le queda. Esto, habita, además esto es del Bonalia, esto es sano. Y mi marido y yo vamos a comer esto. Supongo que no me subirá. Que es un poquito de pollo, esto vale 1,50. Y lleva pollo así, como si lo leyera. Y no veo ni con las gafas, ya ni con las gafas. Pero supongo que por eso estoy tan cabreado. Bueno, si lo he leído por allí en grande, me parece que lleva patata y piñones o pasas o algo de eso. Es un cuarto de pollo con unas patatitas y esto, pues que ya te digo, si son pasas, piñones o algo de eso. Y el pan. El pan que he comprado, el de Escelta total, me suben todos. Pues por lo menos este que está bueno. Este está muy bueno, el pan de Escelta del Bonaria está muy bueno. Por la enfermera de diabetes, que no sabe nada. Tú le preguntas las cosas y ella, esto no lo sé. Yo esto no lo sé. Tú ves probando lo que te sube, lo que no te sube. Lo que he hecho yo desde el principio. Empieza a apuntártelo todo. No, perdona, llevo tres meses ya apuntándolo todo. Yo desde el primer día que lo estoy apuntando. Si tú sabes que esto te sube, pues te pone un desoma de insulina. Vamos a ver, para eso no necesito yo perder toda la mañana. De hecho, es que voy a ir a la otra visita. Mi doctora cuando se fue, ya no me va a ver hasta febrero. Y me dijo, te dejo programado dos visitas con la enfermera. Esta de hoy y la del mes que viene. Esta, yo no voy más. La próxima visita se lo digo a la muchacha. Oye, si quieres saber las cifras, porque lo único que ha hecho es apuntar las cifras que yo le llevaba, apuntarla en el ordenador. Eso sí es todo lo que ha hecho. Me parece absurdo, de verdad. Un viaje tonto. Y yo se lo diré. Diré, oye, mira, si es solo para esto una visita, pues déjalo, que me lleve o me lleva la enfermera de aquí, que yo puedo ir andando, o te mando las cifras, pues te las mando por e-mail o por teléfono, por como tú quieras, pero yo no vengo mal. Tonto día, perder la mañana ahí. Pues la pierdería, yo la pierdo yo, por lo menos puede estar haciendo otra cosa, yo qué sé, poniendo inyecciones o algo. Pues que eso, que no me ha solucionado nada. Y pues que yo veo peor. De hecho, es que no veo, es que lo veo todo borroso, incluso con las gafas. Entonces, pues estoy fastidiada. Oye, que queréis que te diga. Ya se me había puesto un poco mejor, ya podía trabajar, ya veíais que estaba mejor, pero qué va. En dos días, empecé a ver mal y ya estoy otra de agua. Y es por la cantidad de hidrato. Sí que bajas después, sí que con la insulina después te pones a 100, pero primero has subido a 300. Paso de los hidratos de carbono, paso. Hombre, están por ahí, tú entras en cualquier sitio de gente con diabetes, ¿vale? Y los primeros años están contándolas, están contando, pues oye, si voy a comer 15 gramos de hidratos de carbono, pues me pongo tanta insulina. Yo no, medio plato, tú come medio plato de hidratos, si llegas a 400 es igual, ya te bajará la insulina. No, mujer, no. Bueno, mañana volveré a mi dieta de antes, la dieta baja en carbohidratos, me da lo mismo si no es sana y tal. Tener diabetes tampoco es sano, estar todos los días a 300 y luego bajar a 100 tampoco es sano. A la vista está, que no ves. O sea, que yo voy a volver a lo mío, la dieta baja en carbohidratos, ya da mal por culo todo. De todas maneras, si no vamos a morir todo igual. Me voy a acabar este vídeo mañana porque hoy no estoy de humor. Y como no estoy de humor, me voy. Para no contagiar el mal humor, me voy a poner la calefacción. Ayer la pusimos por la tarde, me voy a poner la calefacción y en vez de comprar otras cosas, ahorraré todo el dinero para pagar la calefacción el año que viene. Porque esto va con retraso. O sea, tú acabas de pagar la calefacción que tú gastes ahora, la acabas de pagar el verano que viene. O sea, que ya me preocuparé, pero pienso poner la calefacción. No voy a comprar ni estufas, compraré un calefactor de estos pequeñitos para el baño, pero no voy a comprar estufas ni nada. Voy a poner la calefacción y a ahorrar para pagar la calefa. Ya está. Pienso estar en mi casa sin bufanda, sin chaqueta y sin tas. De invierno no pienso pasar el frío. O sea, acabo. Y ya está. Y así voy a ir por la vida ahora. A destajo. Cosas que me molesten, fuera. Las que me gusten, para adentro. No me hagas caso. Es que no puedo pensar. De verdad, estoy muy mala. Nos vemos mañana. Que no estoy, como veis, no estoy. Y voy a empezar a calentarme, y voy a empezar a decir cosas que no quiero. Entonces, mejor nos vemos mañana. Buenas tardes, minuteros. ¿Cómo estáis? Hoy vengo más contenta. No, a ver. Es que me parece que ayer me pasé un poquito, ¿verdad? Es que cuando uno se enfada, yo os lo digo con todo. No solo con la diabetes, sino con cualquier cosa que te pase. Ya no es que sea una enfermedad, sino con cualquier cosa que te pase, tú tienes derecho al pataleo. No tienes... O sea, no es que no tengas derecho. Te iba a decir, no tienes derecho a hundirte. No, sí tienes derecho a hundirte. Pero que no es beneficioso, ¿vale? Hundirte y deprimirte y estarte así ya para siempre, no. Pero tu momento de pataleo tienes derecho. Y yo ayer tuve mi pataleta. Pero ya luego, pues ya empiezas a racionar, ¿verdad? Yo soy muy racional. Empiezas a pensarlo bien, a razonar y tal, y ya, pues se te quita todo. Bueno, pues que yo venía a desdramatizar lo de ayer. A ver, desdramatizar. Obviamente, la diabetes no es un drama, ¿vale? Depende de cómo. Podéis ver documentales donde para muchísima gente ha supuesto un drama, pero porque han estado mal controlados. Entonces, no es un drama, pero tampoco es un juego, ¿vale? No es un resfriado, es una enfermedad y es una enfermedad peligrosa siempre que no consigan controlarte. Y entonces, a mí de momento no han conseguido controlarme, ¿vale? La única manera de estar controlada es comiendo poquitos hidratos de carbono. Y eso no es lo que quiere mi endocrina. Pero bueno, eso ya tendré mis más y mis menos con ella. Pero mi problema ha sido que desde el primer momento me he sentido muy sola en lo de la diabetes. No por parte de mi gente, pero por parte de mi gente siempre me han apoyado en todo, ¿no? Pero es una enfermedad de la que ninguno de ellos la ha pasado, ninguno de ellos la tiene, ninguno de ellos sabe nada, entonces tampoco te pueden ayudar. Entonces, por parte de la medicina me he sentido muy sola. Luego, gracias a Dios, he tenido a Espi, por ejemplo, que me ha ayudado muchísimo porque ella tiene familiares y sabe de esto, entonces me ha ayudado muchísimo. Los foros también, porque no son foros de gente que opinan, no, son gente que se están pinchando, que están padeciendo lo mismo que yo, que están pasando por los mismos problemas y luego muchísimas de vosotras también que me habéis escrito y me mandáis vuestras recetas y lo que coméis, lo que hacéis y cómo os han ido la experiencia. Es eso, a mí me ha faltado, ya no apoyo, o sea, no necesito a nadie que me dé palmaditas en la espalda y me diga no te preocupes, no, para eso ya tengo a mi marido y a mi mamá, no. Alguien que te instruya sobre, que te explique, mira, es esto, o sea, yo sé lo que es la diabetes porque lo he visto y porque lo he leído, no porque un médico me haya dicho, no, el médico me ha dicho tienes diabetes, ya está. Luego tienes diabetes tipo 2, luego tienes diabetes tipo 1, a mí lo único que han hecho por mí los médicos ha sido darme la instrucción, de la insulina, ¿vale? Que supongo yo, no que supongo yo, que digo yo que a lo mejor aquí es lo único que pueden hacer, no te digo yo que no, que yo veo que las niñas, porque me lo contáis, es que sois vosotras mismas las que me escribís y me decís así porque yo fui y entonces mi endocrina me mandó a la educadora de diabetes y ella me enseñó a contar raciones y pesábamos la comida y pues me enseñó a pincharme, me dijo pues no te pinches así porque pues tienes mucha grasa, pinchate así o estás muy delgada, pinchate en ángulo, todas esas cosas yo las he aprendido de vosotros y de los foros, ¿vale? Pero a mí no ha habido un experto, ¿vale? Un médico que me lo diga, a mí me han dejado sola. Obviamente mi enfado también venía porque no entendía la visita de ayer, o sea yo me planto en el hospital, en un hospital que tengo muy lejos y me planto para simplemente que ella ponga las cifras que yo le llevo yo, las ponga en el ordenador. ¿Para qué? ¿Para eso tengo yo que desplazarme? Luego lo pensé, claro, ella tampoco tiene la culpa de que yo viva tres pueblos más para allá, ella no tiene la culpa, pero mi pobre enfermera, fíjate que tenía el detalle de llamarme y decirme, oye mira, dame las por teléfono y así no te tienes que desplazar hasta aquí y estamos en el mismo pueblo, pues ella que la tengo, a tres pueblos más para allá, ¿para qué quiere que vaya? Para eso. Entonces supongo que fue decepción porque yo esperaba más, yo esperaba que me dijera, pues mira, deberías de comer esto, deberías de comer aquello, no hagas esto, no hagas aquello, si te duele la insulina, pues prueba hacerlo así o prueba hacerlo así. Yo pensé, digo, ahora me dirá, a ver, ¿cómo te la pones? Porque a lo mejor es que no me la estoy poniendo bien, yo que sé, yo que sé, no sé, un poco de, no lo sé, no sé lo que esperaba, pero no es lo que obtuve, lo que obtuve fue que la muchacha se sentó allí y estuvo escribiendo tres horas en el ordenador, yo no sé qué carajo estaría escribiendo en el ordenador y después a ver, dame las cifras, las pongo aquí y bueno, veo que llegas un poco alta a la cena, ponte más en la merienda, obvio. Bueno, o sea, cuando ya llevas pinchándote un mes, sabes que si a una comida llegas alta, es porque en la comida anterior no has tenido suficiente insulina, hasta ahí llegamos todos, con matemáticas, dos y dos, son cuatro. Nada, sé bueno que fue una pataleta y que nada, que perdón si algún médico o alguna enfermera se ha sentido ofendida, lo siento, pero ya sabéis cómo funciona esto de los médicos, ¿verdad? Si te toca un médico bueno, pues la sanidad es buenísima y si te toca un médico malo, ¿verdad? Pues entonces la sanidad es un horror, así somos. Que eso, que pido perdón a los médicos y a las enfermeras que no tienen la culpa, la culpa de que yo esperase tanto de la enfermera y ya está. Tengo claro, ahora tengo claro que mi diabetes es mía y que tengo que manejarla yo. Pues ya está. Yo de todas maneras esperaba esta ayuda porque pues vosotros me lo decíais que teníais esa ayuda por parte de los sanitarios, ¿no? de todo el cuerpo sanitario. Entonces yo esperaba esa ayuda, pero puesto que no la tengo, yo desde el principio, desde que salí del hospital de urgencia diagnosticada como diabética, tomé las riendas de mi diabetes yo misma y pues eso empecé a leer como una loca y a informarme en los foros y en personas diabéticas porque los libros sí que te instruyen, pero la mayoría ni siquiera están escritos por diabéticos, están escritos por médicos que ni se pinchan ni tienen que hacer dieta ni nada. Entonces a mí me gustaba más ir a los foros y hablar con gente que realmente está pasando por lo mismo que yo. Creí que sus consejos me servirían de más que los libros. Por eso no me he liado a comprar libros ni nada. Prefiero, pues eso, aprender de las niñas que ya lo tienen. Entonces yo desde el primer momento he tomado las riendas y me lo he ido controlando hasta que me dijeron, mira, no tienes diabetes tipo 2, que es la que tú puedes controlar, no está en tus manos, tienes anticuerpos, ya lo llevas dentro que te está jodiendo las células del páncreas y no puedes hacer nada porque en tu mano no está. Tú ya has hecho todo lo que has podido y yo no puedes hacer nada. Por mucha dieta que hagas y por mucha cosa que hagas no vas a conseguir nada más que pinchándote. Toma, insulina y póntela. Entonces también lo que pasa es que pues a mí se me inflamó el cristalino según el oftalmólogo y entonces, un oculista, o sea, no de la farmacia ni el endocrino, uno de los médicos de Belviche, que es una de las mejores clínicas aquí de Barcelona y me dijo, tienes inflamado el cristalino por culpa de los picos de azúcar. Cuando se te regule el azúcar te volverá la vista. Vale, así quedamos. Entonces, conforme yo iba teniendo mejores valores, la vista me iba un poquito mejor. Ya últimamente yo ya podía trabajar no tanto como antes, porque pues cada media hora te tenías que tomar un descanso de diez minutos, me dijo el oftalmólogo, sal fuera, la ventana, al balcón, lo que sea, mira el horizonte, estate unos diez minutos mirando lo más lejos posible, cada dos o tres horas descansas la vista, o sea, te acuestas, te tumbas, te sientas, lo que sea, cierra los ojos, estás, si antes trabajabas doce horas, pues ahora trabajas seis, ¿vale? Pero podía ir trabajando, podía ir haciendo una vida más normal. Os decía el otro día que hay médicos que saben por la televisión y dicen, no, no, siendo diabético puedes hacer una vida normal, huevos para ellos, claro, ya te digo, se refieren a que si eres un niño puedes ir al colegio normal, puedes jugar en el patio, puedes hacer deporte y puedes optar a cualquier, a cualquier trabajo, no, porque hay una niña que me ha dicho que, porque no hacía un vídeo sobre esto de los trabajos y es verdad, yo no he tenido ningún problema porque yo trabajo en mi casa, pero sí que lo he visto en los foros, mucha gente que no han podido optar a trabajos oficiales, sobre todo, al decir que eres diabético, o muchas empresas también te han puesto pegas pues porque tienes que llevar unos horarios de comida y tienes que salir ciertas veces a pincharte, a ganarte la insulina y tal y todos los jefes esto no lo ven bien, pero bueno, como a mí no me ha pasado entonces hablar por boca de los demás, no creo que haga el vídeo pero por eso, porque yo no he tenido ningún problema, sé también que hay mucha gente que tiene problemas a la hora de contratar un seguro, si eres diabético también te cuesta un poquito más, en fin, no sé, pero como son cosas que no me han pasado, pues prefiero que lo haga alguien que esté pasando por ello, pero esto venía a que puedes hacer una vida normal, vale, pero si tú ya te levantas pinchándote, te acuestas pinchándote, la mayoría de los diabéticos tienen que contar las raciones de lo que están comiendo, tienes que pesar la comida para comértela, una vida normal no es, vale, o sea, no es que te impida hacer nada, no, la diabetes no te impide hacer nada, excepto comer azúcar, pero lo demás tú puedes y incluso hay gente que come azúcar y se pincha más insulina, tienes un niño diabético, el niño hará deporte como los demás y saldrá a patio a jugar como los demás y estudiará como los demás, ahora bien, tú tendrás que hablar con la maestra y decirle, oye, a mi hija cada cierto tiempo tienes que hacerle, o tienes que estar pendiente de que se haga el control, de que se ponga la insulina y estate al loro, a una vida normal no es, entonces sabiendo eso, partiendo de la base de que pues tienes que asumirlo, te tienes que pinchar, ya está, asúmelo, ya está fuera dramas, te tienes que pinchar, punto, que luego yo me tire media hora porque puedo, porque no puedo, eso ya es un drama interno mío, pero bueno, la vida es así, te tienes que pinchar cinco veces o tres, ya está, admítelo, ¿por qué yo tengo que hincharme a carbohidratos cuando las demás niñas los están contando? a mí no, a mí es medio plato, medio plato de carbohidratos, que es lo que más sube, medio plato de carbohidratos, no te preocupes si subes, porque luego con la insulina bajas, bueno, a mí ya eso ya no me gustó, sabéis que desde el primer día a mí no me gustó eso, pero había muchas niñas que me decían, no, tú confía en la endocrina porque esto ella lo necesita para saber cómo te sube y para poder ajustar la dosis, creo, por una parte lo entiendo, pero por otra parte creo que no hace falta a ti borrarse a carbohidratos para saber cuánto te suben los carbohidratos, yo tantos carbohidratos no voy a comer, ¿por qué? el único médico que ha sabido explicarme un poco ha sido el oftalmólogo, que me ha dado una razón, o sea, una explicación de lo que me está pasando, tú tienes un problema en la vista porque se te inflama el cristalino, porque entre el cristalino no sé qué, esas palabras técnicas, no lo sé, pero que se me inflama el cristalino en el ojo, si tú el azúcar la tienes a 120, se te dispara a 300, te baja a 100, te vuelve a subir a 300, te vuelve a bajar a 100, estos picos, mamá me lo dijo así, estos picos no son buenos para tu vista, si yo ahora estoy a 100, yo me levanto a 100, ¿vale? y me como lo que ella quiere, galletas, leche, yogur, ¿vale? ¡Pum! a 300, pero como te has puesto la insulina, en dos horas, ¡Pum! a 100, una hora después, ¡Pum! a 300, porque te comes medio plato de carbohidratos, pero como te has puesto la insulina, dos horas después, bajas, la verienda, para arriba, con la insulina, bajas, la cena, para arriba, con la insulina, bajas, que es justo lo que no necesita mi vista, ¿por qué? porque tomo muchos carbohidratos, si yo por la mañana me levanto en 100, como yo lo quiero hacer, y en vez de tomarte lo que ella te dice que te tomes de comida, me refiero, te tomas una tortillita o otra cosa, ahora no voy a empezar a sacar recetas, pero si tú te tomas una tortilla francesa o unos huevos revueltos, si estás en 100, a lo mejor subes a 120, 130, pon 150 de largo, ¿vale? tú te pones tu insulina igualmente, como si hubieras comido carbohidratos, pero en vez de llegar a 200, te quedas en 150 y la insulina irá bajando, te irá bajando, pero no desde 300, sino desde 150, o sea, estás más estable, es a lo que yo me refiero, el escalón, la escalera, es más pequeñita, yo todo esto lo tengo en la cabeza y entonces a mí me parece mucho más coherente que lo que ella quiere, a mí esos picos no me gustan en absoluto, primero porque me mareso, estoy pillando unos dólares de cabeza, cada vez que me baja la insulina, acojonantes, salgo a Spidifren diario, que eso tampoco puede, esos 100 cuando bajas, se ve que baja muy de golpe con la insulina, wow, unos mareos que pillo, de verdad, yo te digo un dolor de cabeza todo el santo día, menos mal que de Spidifren hoy es uno de los mejores medicamentos para el dolor de cabeza, es instantáneo, o sea, te lo tomas y es instantáneo, te lo quita, pero claro, luego vuelves a tener el pico, vuelves a tener la bajada y te vuelve a doler, tantos no puedes tomar, en fin, que yo creo que comiendo menos carbohidratos, a la insulina tendrá que hacer menos trabajo porque yo llegaré menos alta, entonces las escaleras serán más chiquititas y creo que mi ojo notará, pues eso, que no tengo tantos picos y a lo mejor es más fácil que me vuelva a la vista, no lo sé, yo necesito, yo no, todo el mundo necesitamos ver, yo tengo que trabajar, yo llevo una casa, yo tengo que trabajar, necesito dinero, no soy rica, si no trabajo, yo no tengo nómina, si no trabajo, no cobro, vale, no me puedo permitir el lujo de tirarme un mes sin trabajar, no puedo, tengo que trabajar y para trabajar necesito la vista y ya está, así no puedo trabajar porque lo veo todo doble, o sea, es como cuando, no es que no vea, sí que veo, obviamente veo los colores y veo las formas y tal, pero, o sea, es como cuando te levantas por la mañana, aquello que estás dormido y que te cuesta un rato, tardas un rato hasta que puedes enfocar bien y tal, bueno, pues eso me pasa a mí, solo que no llega ese rato, o sea, estoy permanentemente, estoy todo el día así, como si estuviera medio dormida y no ves bien, pues así estoy, y es muy desagradable, de verdad, entonces, y es esto, que hay otras niñas que me han dicho, porque no vas a la oftalmóloga que te diga, a lo mejor tienes cataratas y tal, no, ya fui, y me hicieron el fondo del ojo, me hicieron el estudio ese y me lo dijo, y dice, tienes el cristalino inflamado por culpa de la diabetes y ahora en diciembre vuelvo a tener el fondo del ojo, eso sí, las pruebas, sí que no me puedo quejar de los médicos, a mí me mandaron enseguida los análisis, el fondo del ojo, la muchacha te hace la revisión de los pies, me hacen electro, o sea, que pruebas sí que no escatiman, en eso no, pero lo que es una persona que te instruya y te diga lo que te está pasando y cómo puedes ponerle freno o cómo puedes ayudar tú en tu mano, eso no te lo dan, es el único que me quejo, o sea, no me quejo de la seguridad social, gracias a Dios, hasta la seguridad social, porque también he visto que en Estados Unidos hay muchísima gente que se las ve y se las desea para poder conseguir la insulina, que les están cobrando mil euros, mil euros, mil dólares, porque, pues no, no se la financia, o sea, allí la sanidad es diferente aquí, ¿verdad?, o sea, que con todo lo mal que está la sanidad aquí, todavía no os podemos dar con un canto en los dientes, yo no tengo queja de la sanidad, tengo queja de que a las demás, tengo envidia, envidia sana, de que las demás, todas las niñas que se están poniendo en contacto conmigo, han tenido una persona que les ha instruido y yo no la tengo, ya está, que me la podría pagar, no, yo me podría pagar un endocrino, o sea, yo podría ir a un endocrino, pero un endocrino que me va a decir lo mismo que esta, que me lo ha dicho gratis, o sea, gratis no, porque yo pago la seguridad social, como todo español, pero quiero decir que no, que no la pagas a ella, no le tienes que pagar, si yo veo un endocrino privado son 100 pavos, pero le doy al tío para que me diga lo mismo que me ha dicho ella, y educadoras de diabetes, ya te digo aquí, no, a ver si alguien conoce una educadora de diabetes por aquí, por mi zona del garrafo, incluso en Barcelona, que me lo diga, pero, pero no, yo voy a tomar las riendas otra vez de mi, la había dejado ahora en manos de ellos, pero no, vuelvo a lo mío, entonces yo creo que esta es la mejor opción, comer pocos carbohidratos, para que mi glucosa esté siempre más o menos en unos niveles aceptables, ya no pido buenos, sino aceptables, y que mi vista me vuelva, y luego entonces, pues intentar probar si puedo subir la cantidad de hidratos, que yo veo que se me vuelve a descontrolar, pues entonces los bajo inmediatamente, pero que no es dejarlos, es simplemente pues comer cosas que no te suben, como el huevo, como el pollo, como las verduras, que cuida con que verduras, que hay algunas que suben, y luego pues, que haces lentejas para los demás, pues te pones unas poquitas, unas pocas, no medio plato, unas pocas, unas poquitas para, estás comiendo hidratos, pero pocos, para ver como fluctúa el azúcar, que luego por las noches haces patatas fritas, pues te pones otras pocas, y así, entonces creo que, no hago mal, porque no estoy a dieta, no estoy para ponerme a dieta, o sea, yo comeré de todo, en pequeñas cantidades, las cosas que no puedo comer, o sea, verduras me puedo hinchar, pollo me puedo hinchar, huevos, dicen que no por el colesterol, pero vaya, yo he visto niñas bailarinas, me gusta mucho la gimnasia rítmica, entonces, pues veo gimnastas y tal, oye, y se comen 4 y 5 huevos para desayunar, y ahí las tienes, con unos cuerpazos, oye, están divididamente las muchachas, o sea, que tan malos no serán, no lo sé, no lo sé, pero, hay que decir, que cosas de estas que no suban, y luego las cosas que suban, pues en menor cantidad, y ya está, como al principio, como al principio, ya está, si los que lleváis aquí tiempo conmigo, ya lo sabéis, en fin, que me voy, que tengo que comer, y tengo que acompañar al niño, espero que no quiera ir a ningún sitio, porque hace un frío, que te mueres en la calle, entonces, ah, eso, que voy a, voy a acompañarlo, que tiene 33 años, podría ir perfectamente a ponerse la, la, de esto de la gripe, porque nos lo hemos puesto todos, verdad, y es absurdo, que tú te pongas, tú y tu familia, os pongáis, la de esto de la gripe, y luego el que vive aquí, no se la ponga, cualquier día trae la gripe, y estamos, entonces, se lo he preguntado a la enfermera, y me ha dicho, sí, sí, que se la ponga, pero claro, aquí ponen la vacuna de la gripe, de una a tres, mi niño trabaja, desde las ocho de la mañana, hasta las ocho de la mañana, entonces, había pensado yo, digo, pues la compro en la farmacia, que me parece que tú la puedes comprar, y vamos un sábado, un practicante, que se la ponga, verdad, pero hoy, resulta que tiene fiesta a las tres, que ya está aquí, entonces, como estaba en el cintro, le digo a la enfermera, oye tú, que mi niño hoy está a la tarde libre, no me lo puedes pinchar, dice tú, deselo a la muchacha de la cuenta, dile que te ha, que te he dicho yo, que te haga un huequito por la tarde, y entonces, me lo han dado para las cuatro, y entonces, lo voy a acompañar, porque la muchacha de la farmacia, el otro día, así hablando de la diabetes y tal, y, no sé qué me preguntó, de uno de los valores del análisis, digo, pues mira, no me lo ha dado, me ha hecho el análisis la muchacha, me ha dicho lo de los anticuerpos y tal, pero no me ha dado lo que es el papel del análisis, le voy a pedir una copia a mi enfermera cuando vaya, y me dijo, ahora ya no te hace falta, tienes, hay un programa, que no sé si está en toda España, aquí es en CatSalud, o sea que creo que es una de esto catalana, pero supongo que en el resto de España se llamará de otra manera, donde se llama la MegaSalud, es decir, mi salud, ¿vale? Y tú ahí por lo visto puedes consultar la receta, por si la has perdido o tal, pues en la farmacia también la pueden comprobar, entonces tú ahí puedes ver, los resultados, todos los apuntes que hayan hecho los médicos, por lo visto los puedes ver, algo es así, y puedes ver tus análisis, lo que te han mandado de medicamento, las pruebas que te hayan hecho, todo lo puedes ver en esa web, y entonces fui a registrarme, me dijo que tenía que ir al ambulatorio a firmar, para ceder los datos y tal, para poder hacérmelo, entonces por eso quiero acompañar al niño, para que me informe, me voy, que como siempre, tardo tres horas en despedirme, me vuelvo a calzar las botas, y me voy, y ya está, no sé si editaré, porque como ayer no subí vídeo, no sé si editaré esto esta tarde, es que te digo, editar aquí me cuesta muchísimo con la vista así, entonces fuera parece que como que me cuesta menos, entonces lo mismo lo edito mañana, y ya está, esta tarde el niño también quiere grabar, porque hoy le he traído dos cajas, ayer vino un pedido, todavía tenemos todo lo que trajo del Salón del Manga, tengo el comedor de cajas, de Funkos, que no veas, así que pues tenemos, hoy que me siento aquí, tenemos que sacarlas ya, y ponerlo todo bien, o sea, que tengo la tarde entretenida, y mañana pues seguramente, pues el sábado, y a lo mejor tendría que ir a comprar, no sé si voy a ir a comprar esta semana, porque tengo bastante cosas, entonces lo mismo pasa, voy a comprar Mercadona, ya estoy cogiendo ya, sabéis que a mí el Mercadona, no me ha gustado nunca demasiado, pero a mi niño es el único supermercado, que le gusta, entonces le gusta ir allí, pero ya esto de este ritmo, que he cogido todas las semanas al Mercadona, ya me está cargando un poco, que va muy bien, porque los vídeos son los más vistos y todo, o sea que al canal, pues me va bien lo del Mercadona, pero me carga muchísimo el Mercadona, todas las semanas, entonces prefiero que los vídeos, se vean un poquito menos, pero el Mercadona ya, bueno, es igual, yo sigo pensando en voz alta, es que mi defecto es eso, que pienso en voz alta, bueno no me haáis caso, que muchísimas gracias a todas, y eso, que vosotros seguís contándome vuestra experiencia, no me habléis de la educadora de diabetes, porque me dais una envidia que te mueres, a todas os están enseñando, y a mí me han dejado solita, estoy solita, desamparada, anda que si no hubiera sido por Espi, no sé que hubiera sido de mí al principio, la verdad que al principio, si no hubiera sido por ella, me hubiera vuelto loca, bueno, que me voy, Espi, te quiero mucho, y a las demás también, a todas las que me estáis escribiendo, todas las que me dejáis mensajitos aquí, en los comentarios y todo, os quiero mucho a todos, no os he dado nunca las gracias, no, si a veces, a veces me acuerdo y os la doy, pero de todas maneras, muchísimas gracias por los comentarios, por los emails, por estar siempre, en cuanto no subo vídeos, que me arretraso unas horas, ya me estáis preguntando, estás bien, te ha pasado algo, o sea que, muchísimas gracias, en Instagram lo vuelvo a tener abandonado, pero de verdad es que siempre me pasan cosas, pero volveré a cogerlo esta semana, vale, nada, que me despido, ya que tardó la vida en despedirme, nos vemos mañana, os quiero mucho, bye, bye, y, y, y,